El periódico Milenio publicó esta fotografía en su edición de hoy. Es un grupo compuesto por ocho sujetos armados, cubiertos de la cara y vestidos con ropas negras que estarían operando en la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. La publicación señala que la fotografía circuló en una red social y fue tomada en la explanada de la escuela. Milenio explica que el director de la institución, Guilevaldo Cruz Cortés, reconoce la existencia de este grupo armado y los acusa de ejercer amenazas para obligar a la autoridad a cederles espacios que después venden entre 40 y 100 mil pesos a estudiantes rechazados. También señala que la Fiscalía de Justicia de Oaxaca tiene integradas varias denuncias por delitos cometidos por el grupo de choque. La seguridad dentro de la Facultad de Medicina y Cirugía de la UAPJO está a cargo de la Policía Auxiliar y la seguridad exterior le corresponde a la Policía Municipal. Con información de MBM Televisión.